Muy buena gente, bienvenidos a unos videos, bienvenidos al canal, soy Bejantex y hoy como estamos viendo estamos en 1vs1.lol, este juego que es de navegador en PC evidentemente, pero ahora tiene una aplicación en Google y en iOS, así que cualquier dispositivo que tengas lo podes jugar, descargatelo, pesa 27 megas si no me equivoco al menos en Android, super fácil de jugar, super sencillo actualmente, recordemos que el juego salió hace una semana como mucho el juego está bastante, como cuando salió al principio en navegador, básicamente, o sea, este modo de práctica es como el que había mostrado yo en el video que hice hace un montón en el simulador de Fortnite, pero bueno, este es gratis, es lo mismo podes construir estoy jugando en emulador, ¿por qué? porque en teléfono puedo grabar en 720 y se vería horrible, pero esto en teléfono se puede jugar tranquilamente en emulador, la verdad, anda super mal, así que no recomiendo que lo jueguen, pero bueno, si ustedes quieren lo pueden hacer, es más, recomiendo que jueguen en la versión de PC porque la versión de PC anda muchísimo mejor, y no solo eso, sino que tiene un montón de modos extra, ¿no? como Battle Royale, Sun Wars, creo, no sé, hace mucho que no lo abro, y lo intenté abrir ahora, pero está caído, se ve porque no había forma de abrir el juego pero la verdad que el juego está muy completo, está muy interesante y está bastante divertido, ¿no? a ver, es como igual al de PC, pero con la comodidad de tenerlo en el teléfono así que nada, lo quería compartir por si no se habían enterado, vamos a ver qué tal tiene un poquito la configuración les voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que lo vean no sé cómo salir de acá, supongo que acá, sí vamos a ponerse un nombre así nomás así no vamos, está bien y vamos a ver si podemos jugar en emulador, la verdad que no creo la verdad que ya lo intenté antes jugar con emulador y... grabé un par de partidas que tal vez después las dejo ahí para que vean más o menos cómo es el funcionamiento encuentro una partida bastante rápida, a ver, la verdad es que... a ver, tenía que encontrar uno solo, y como que, a ver, no puede... bien, este juega bastante bien, ¿eh? como siempre la gente acá ya juega todo súper bien no sé dónde está lo malo del emulador es que no se puede editar, ¿eh? por si alguien... le metí un tiro de 100 no sé dónde quedó, no sé cuánto con auriculares, ¿eh? debería ponerme... está ahí abajo, está queriendo romper ahí está, bien a ver como ven, el juego anda súper fluido, evidentemente sacaron una versión muy, pero muy bien hecha no está bugueada ni nada a ver, si juegan en emulador obviamente se les va a buguear y todo pero eso no es culpa de los desarrolladores si juegan en emulador pero a ver, digo, que la versión original para teléfono está muy bien hecha la versión de práctica, tanto como la de práctica como la de el modo de uno contra uno la verdad que está bastante interesante también se puede sacar los anuncios por si le molesta bastante supongo que será pago bueno evidentemente ya hay gente que... lo de la sensibilidad es algo... ¿está en emulador? porque eso pasa en emulador, lo de que dispara así el muñeco si das en emulador te puede pasar eso, que el muñeco dispare solo ah, bueno, tiene crossplay si quieren tiene para control también esto está muy bueno pero bueno, también puede cambiarlo del juego todo esto así que viene bastante bien para la gente que quiera jugar o simplemente construir un poquito en un dispositivo móvil o en la computadora si quieren jugar la versión de PC la verdad que está bastante interesante les dejo con los clips que fueron mi primera vez para que vean un poquito lo que fueron los bugs o algo que lo grabé así nomás la verdad que más que nada quería completar mi serie de videos de juegos que se parecen a Fortnite y bueno, veremos cómo va avanzando este juego supongo que va a tener lo mismo que tenía el... que tiene el de PC que no sé porque está caído así que no sé muy bien qué es lo que tiene y qué no ahora pero bueno así que nada, la gente lo dejo acá díganme ustedes qué les parece este nuevo entre comillas 1vs1.lol y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima adiós ¿cómo serían los 90k? no sé si es como Fortnite como CD es como Fortnite, no sé es una especie de Fortnite uy, no gira bien la cámara ya ¿se puede editar? ¿por qué al final del video hago esto? ah, mirá el pico esto no lo había visto una cosa que me olvidé también contar es que cuando busquen el juego en Google Play si lo quieren buscar porque lo están en el teléfono búsquenlo como 1vs1 no lo busquen de otra manera porque es muy probable que no les aparezca inclusive ayer no me aparecía cuando lo buscaba así así que nada era eso como último detalle lo que se puede hacer lo que estamosabins ya lo que está in vain no la carta pero no nos remento la carta sabe que no se puede ayudar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.